No es el mar, no son olas Es el viento sobre el lago, no es el fin o el ocaso Es principio y es sagrado, no es verdad, es mentira Es la magia del engaño, es la luz, el silencio, el principio de la vida Corazón de gaviota que eres viento y agonía Rosa blanca, rosa invicta, atrapada en las espinas Pasa el tiempo como el vuelo de los cisnes sobre el lago Pasas tú, paso yo y el fantasma de los años Pero el beso, el primero, el que me trajo tus labios Ese no, ese nunca, ese crece como un árbol Brilla el sol en la noche y la luna sobre el día Yo no entiendo, voy a ciegas como barca la deriva Lago de mañana, del misterio de la seda Lago de la noche, de la luna en las tinieblas Un gota de rocío que soñó la telaraña Luna diminuta en el cielo de mi alma No es el mar, no son olas, es el viento sobre el lago No es el fin o el ocaso, es principio y es sagrado No es verdad, es mentira, es la magia del engaño Es la luz, el silencio, el principio de la vida Corazón de gaviota que eres viento y agonía Rosa blanca, rosa invicta, atrapada en las espinas Gracias por ver el video